Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy para hablar sobre las noticias de la música de hip-hop hoy en día. Hace mucho tiempo en hip-hop ha sido un costumbre para dos raperos rivales a luchar en la forma de diss tracks. Diss tracks son canciones que hablan mal del otro rapero. Recién terminó una lucha entre los raperos Drake y Mick Mill. Empezó cuando los dos raperos estaban trabajando juntos en el estudio por una canción. Empezó porque Mick Mill en el estudio le dio cuenta que Drake no ha escribido sus propias letras por la canción. La día siguiente, por internet Mick Mill dijo al mundo que Drake nunca escribió sus propias letras. Drake lanzó una canción hablando en contra de Mick Mill. Pasaron cuatro días y aún no respondió Mick Mill. Entonces, Drake lanzó un segundo canción se llama Back to Back. Back to Back llegó a ser una canción muy popular en todo el país. Lo escucho en las calles todos los días. Mucha gente dice que perdiendo la lucha con Drake puede significar el fin de la carrera de Mick Mill. Pero yo no lo creo. Mick Mill es de Filidalfia y en Filidalfia aún hay un montón de gente que lo apoya. Aunque probablemente Drake es el rapero más popular del mundo, no hay duda quién es el rapero más talentoso del mundo. Kendrick Lamar Ninguno rapero quiere luchar con Kendrick Lamar porque seguramente Kendrick podría lanzar un canción mucho mejor que todos sus rivales. Drake creció en un barrio lindo en Toronto, Canada. Su mamá apoyó para ganar un rol en un programa de televisión se llama Degrassi. Entonces, Drake siempre ha tenido una vida fácil. Kendrick Lamar es de un mundo distinto. Campton Uno de los barrios más peligrosos de nuestro país. Uno de los artistas hace música de pop y el otro hace arte profundo. Me parece que ahora Drake debe tener miedo. Recién, el productor legendario Dr. Drake lanzó un álbum nuevo que se llama Compton. Hay dos canciones en Compton que tiene Kendrick Lamar. En las dos canciones, Kendrick Lamar insulta sutilmente a Drake. Usa las letras de Drake en una manera intencional para hacer un chiste, más o menos. Pero, ¿por qué ahora no dice nada? Drake era muy arrogante durante la lucha con Meek Mill. ¿Por qué no quiere luchar cuando un artista real levanta las puñas? No sé. Gracias por mirarme. Chao.